Hola, buenos días. Estamos aquí en el SAUSAL 1, en Peñalolén, entregando 150 viviendas para 150 familias que inician una nueva vida. En un lugar privilegiado, con consultorios, con metro, con escuelas, con carabineros, cerca de todas partes, con dignidad. Estoy muy, muy emocionado de haber participado junto al ministro Cristian Monque, la alcaldesa Carolina Leitao, en esta entrega de viviendas.